Hola, soy yo, Andrian, o si no, soy Z1-9. Llevo tiempo pensando en hacer este video, en si grabarlo o no. Y siéndole sincero, creo que lo voy a hacer, ¿vale? Minecraft Poké Edition, sinceramente, para mí ya murió. Minecraft en sí ya para mí es un juego que pasó. Ya pasaron los momentos minecraftianos en donde estuve haciendo varias locuras, donde comencé. Y eso se nota mucho, se nota mucho en el canal, se nota mucho en cómo pasó todo, aparte mucho de mi inactividad. Yo soy culpable de que ese canal esté tan inactivo. Y digo tan inactivo porque yo sé que algunos de ustedes sí han estado presentes desde que regresé. Y la verdad, les doy muchísimas gracias a aquellas personas que se quedaron y que siguieron esperándome hasta que yo llegara. Pero, pues no estoy con... no se ve tanto, ¿vale? No se ve tan reflejado como todo lo que pasó, todo lo que ha pasado. Y estoy pensando y ya lo he hecho, dejar este canal. Voy a dejar este canal, voy a hacer otro nuevo, voy a comenzar de cero nuevamente. Algo que anteriormente en mi cabeza no se me ocurría para nada porque yo decía... ¿Cómo vas a empezar de cero si este canal te... Estuvo desde tres años. Tres años tiene este canal, o sea, tres años. Este canal comenzó en el 2009, pero yo llevo tres años haciendo videos en este canal. Y me duele mucho saber que, pues, al fin de cuentas este canal no va a dar. Y ya sea por mi culpa o por cualquier cuestión. No está dando, no está funcionando este canal. Ya me estoy cambiando, ya cambié de contenido. Digamos que un contenido no muy bien editado, porque eso es verdad. Soy muy flojo para editar también. Pero no es un contenido malo, o sea, me he esforzado, he invertido en este canal. Han salido las cosas bien. Pero bueno, no han salido nada de lo que yo esperaba. Abajo tendréis la dirección. Tendréis, ojo, bien españolete. Aquí bien gozoso. Abajo tendrán la información del nuevo canal. Espero que le den click. Que se vayan a suscribir a ese nuevo canal. Este canal de CNN 619 se va. Pasará de historia. Lo tendré aquí simplemente para, tal vez, algunos pequeños vlogs. En donde me sienta tilteado. Y quiera compartir las cosas de los cuales, por los cuales me siento así. Así que nada, cioneros. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este canal. Y si les gusta League of Legends, sigan bien en el canal que voy a abrir. Va a ser un canal de full League of Legends. De full League of Legends. Igual este canal va a ser solamente de cosas varias. Igual, o sea, sí voy a seguir subiendo contenido en este canal. Pero videojuegos X. Y así. A mí me gustaría ser conocido por ser un jugador de LoL. Actualmente estoy en Platino 3. Mi sueño y lo que aspiro llegar es a Challenger. Y aparte, conformar un equipo. Yo soñaba con llegar a Retador o llegar a este elo típico de Platino. Y cuando fuera a la universidad, entrar al equipo de la universidad. Así entrar a Intercolegial. Pero, pues, son sueños, ¿verdad? Y al momento, pues, ya llega Platino. Quiero seguir mejorando. Y quiero llegar a Diamante. Y espero que todos los que me quieran acompañar se suscriban al siguiente canal. El que va a ver. Se seguirá llamando a Cienet619. Pero la cosa es que ese canal va a dejar a estos 1240 y tantos suscriptores. Que están inactivos. Y va a comenzar desde cero. Espero que me acompañen. Y que estén conmigo. Yo soy Cienet619. Dios me los bendiga. Y adiós.